Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Susi y estás en Laboresi. En primer lugar quiero daros las gracias a todas las personas que veis mi canal por todo vuestro apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita. De esta forma no os perderéis ningún vídeo de los que suba. Y si os gusta el vídeo, darle al like ya que eso me ayudará a que el vídeo llegue a más personas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer estas pequeñas flores a ganchillo que se tejen en una sola pieza. Estas flores las podemos utilizar para hacer broches, llaveros, coleteros y también para unir por la parte de detrás a cualquier labor. Si lo que quieres es unir estas flores a un tallo para hacer un ramo de flores, en la descripción del vídeo tienes un enlace con el minuto al que tienes que acceder para ver el paso a paso. Y en la misma descripción también encontrarás el enlace con el esquema para tejer estas flores. Empezamos. Para tejer estas flores voy a utilizar hilos de colores que van en ovillos de 100 gramos y en los 100 gramos entran aproximadamente unos 330 metros. Estos hilos el fabricante recomienda tejerlos con las agujas de 3 o 4 milímetros y yo voy a utilizar el ganchillo de 2,5 milímetros. También necesitaremos una aguja lanera y unas tijeras. Si queréis poner una perla en el centro de la flor necesitaréis una perla blanca, hilo de coser blanco como la perla y una aguja. Y por último necesitaréis el accesorio adecuado según el uso que vayáis a dar a vuestra flor, ya sea un broche, un llavero o un coletero. Y con aguja e hilo también podéis unir la flor a cualquier labor. Vamos a empezar con el paso a paso. Primero hacemos un nudo deslizado. Ajustamos y tejemos 27 cadenetas. Marcamos la cadeneta número 27 que hemos tejido y ahora tejemos 3 cadenetas. Y ahora en la cadeneta que hemos marcado vamos a tejer un punto alto y dejamos por encima del ganchillo una hebra de lana. Ya hemos tejido un punto alto. Ahora vamos a tejer en cada una de las cadenetas que tenemos un punto alto hasta que lleguemos aquí al final. Voy a repetirlo otra vez. Vamos a la siguiente cadeneta que tenemos, que es esta de aquí. Metemos el ganchillo dejando una hebra por encima del ganchillo. Y tejemos un punto alto. Y repetimos lo mismo en la siguiente cadeneta que tenemos. Y repetimos lo mismo hasta llegar al final. Ya hemos llegado a la última cadeneta que tenemos y ahí tejemos el último punto alto. Y ya hemos terminado de tejer la primera vuelta. Vamos a empezar a tejer la segunda vuelta. Para eso damos la vuelta a la labor y tejemos 4 cadenetas. Ahora contamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el tercer punto metemos el ganchillo dejando 2 hebras por encima de él. Y ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos 3 cadenetas. Contamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el tercer punto metemos el ganchillo. Y lo metemos igual que antes. Y ahí tejemos un punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Voy a repetirlo otra vez. Tejemos 3 cadenetas. Contamos 3 puntos. Y en el tercer punto metemos el ganchillo. Y tejemos un punto bajo. Y repetimos lo mismo hasta llegar al final. Contamos 3 puntos. Y en el tercero metemos el ganchillo. Y tejemos un punto bajo. Cuando terminamos de tejer la segunda vuelta. Tenemos que tener 9 agujeros. Y en cada uno de estos agujeros que tenemos vamos a tejer un pétalo. Damos la vuelta a la labor. Y empezamos a tejer la última vuelta. Primero vamos a tejer 2 pétalos pequeños. Uno en cada agujero. Luego tejeremos 3 pétalos medianos. Uno en cada agujero. Y por último 4 pétalos grandes. Uno en cada agujero. Y en total tendremos 9 pétalos. Empezamos tejiendo un pétalo pequeño. Y el ganchillo siempre lo vamos a meter por el agujero grande que tenemos. Empezamos tejiendo un punto bajo. Luego metemos el ganchillo por el mismo sitio y tejemos un punto medio alto. Y luego tejeremos 2 puntos altos. Siempre metiendo el ganchillo por el primer agujero que tenemos. Ya tenemos un punto alto. Vamos a tejer el segundo punto alto. Ahora tejemos un punto medio alto. Y por último un punto bajo. Y ya hemos tejido el primer pétalo pequeño. Ahora vamos a tejer el segundo pétalo pequeño. Que es igual como el que acabamos de tejer. Repetimos lo mismo. Tejemos en el siguiente agujero un punto bajo. Luego tejemos un punto medio alto. Y luego 2 puntos altos. 1 Y 2 Ahora tejemos un punto medio alto. Y por último un punto bajo. Y ya hemos tejido el segundo pétalo pequeño. Ahora vamos a tejer 3 pétalos medianos. Empezamos. Vamos al siguiente agujero y tejemos un punto bajo. Luego tejemos un punto medio alto. Ahora vamos a tejer 5 puntos altos. Siempre metiendo el ganchillo en el mismo agujero. 1 2 3 4 y 5 Una vez hemos tejido los 5 puntos altos. Tejemos un punto medio alto. Y por último un punto bajo. Y ya hemos terminado el primer pétalo mediano. Vamos a repetirlo otra vez. Vamos a tejer el segundo pétalo mediano. Y para eso vamos al siguiente agujero que tenemos. Y ahí tejemos un punto bajo. Luego un punto medio alto en el mismo agujero. Y ahora tejemos 5 puntos altos. 1 2 3 4 y 5. Una vez tejidos los 5 puntos altos vamos a tejer un punto medio alto. Y por último un punto bajo. Y ya hemos terminado de tejer el segundo pétalo mediano. Ahora tejemos el tercer pétalo mediano igual como estos dos pétalos que acabamos de tejer y volvemos. Una vez hemos tejido el tercer pétalo mediano vamos a pasar a tejer los pétalos grandes. Tenemos que tejer un total de 4 pétalos grandes que son los agujeros que nos quedan. Empezamos a tejer el primer pétalo grande. Vamos al siguiente agujero que tenemos y ahí tejemos un punto bajo. Luego tejemos un punto medio alto. 1 Y ahora tejemos 2 puntos altos. 1 Y 2 Ahora vamos a tejer 5 puntos altos dobles. Empezamos. Cogemos 2 hebras y metemos el ganchillo en el mismo sitio que lo estamos haciendo para tejer este pétalo. Y tejemos el primer punto alto doble. Una vez tenemos el primero vamos a tejer el segundo. Vamos a tejer el tercero. El cuarto. Y el quinto. Y el quinto. Una vez tenemos los 5 puntos altos dobles tejidos vamos a tejer 2 puntos altos. 1 Y 2 Ahora tejemos un punto medio alto. Y por último un punto bajo. Y ya hemos terminado el primer pétalo grande. Como veis queda todo un poquito más amontonado que en el resto porque hemos puesto más puntos. Luego solo le tendremos que dar un poquito de forma para que nos quede bien. Ahora en el siguiente agujero vamos a tejer otro pétalo igual que este, grande. Y repetimos lo mismo. Voy a tejerlo otra vez. Empezamos con un punto bajo. Luego un punto medio alto. Y ahora 2 puntos altos. 1 Y 2 Ahora tejemos 5 puntos altos dobles. Empezamos. 1 1 2 3 4 Y 5 Después de tejer los 5 puntos altos dobles tejemos 2 puntos altos en el mismo sitio. Ya que estamos tejiendo el mismo pétalo. 1 Y 2 Ya tenemos los 2 puntos altos. Ahora tejemos un punto medio alto. Y por último, un punto bajo. Metiendo el ganchillo en el mismo sitio. Y ya hemos terminado de tejer el segundo pétalo grande. Tejemos otros 2 pétalos iguales que estos. Uno en este siguiente agujero que tenemos y el otro en el siguiente. Cuando terminemos de tejer el segundo pétalo grande volvemos. Una vez terminamos de tejer el último pétalo, tejemos una cadeneta. Y justo en la base, aquí donde tenemos la cadeneta tejida, esta última cadeneta que tenemos, justo ahí metemos el ganchillo y tejemos un punto raso. Estiramos, cortamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer nuestra flor. Ahora solo tenemos que dar un poquito de forma a los pétalos grandes y, si queréis, a los medianos y a los pequeños también. Este es el trozo que hemos tejido. Aquí tenemos los pétalos más pequeños y aquí los más grandes. Cogemos el trozo que hemos tejido por el lado donde tenemos los pétalos pequeños. Y este es el lado derecho de la labor. Y este, el lado del revés. Por el lado del derecho, enfrentamos los dos pétalos pequeños. Y aquí ya he enhebrado lana en la aguja lanera, con la misma que se ha tejido la flor. Y aseguramos por la parte de abajo los pétalos pequeños. Ahora lo que podéis hacer es asegurar esta lana. Y para eso hacemos un pequeño nudo. Una vez asegurada, vamos a coger estos pétalos medianos que tenemos y los vamos a poner de esta forma. Ya tenemos los tres pétalos pequeños. Y los ponemos así. Ahora aseguramos por la parte de abajo. De lado a lado. Una vez asegurado, vamos a poner los pétalos grandes. Ponemos dos pétalos y volvemos a asegurar. Luego le daremos forma. Para asegurar, pasamos la aguja de lado a lado. Ahora ponemos los pétalos que nos quedan. Y aseguramos. Lo mismo que antes. Pasamos la aguja de lado a lado. Y una vez asegurada, hacemos un pequeño nudo y escondemos esta hebra de lana a través de la labor. Luego, esta lana la podemos utilizar para unir la flor a cualquier labor o bien la cortamos. Yo la voy a cortar. Y ahora vamos a asegurar estas lanas que tenemos aquí, las escondemos y las cortamos. Después de asegurar las hebras de lana, damos forma a los pétalos. Y por último, si queremos, ponemos una perla en el centro de la flor. Para poner la perla vamos a enhebrar hilo blanco en la aguja. Y ponemos el hilo blanco porque la perla es blanca. Pasamos la aguja por el centro de la parte de abajo de la flor. Y la vamos a sacar por el centro de la flor. Así. Pasamos la perla por la aguja. Y ahora volvemos a pasar la aguja por el centro, hacia abajo. Ponemos la perla de forma que no se vea por donde sale el hilo. Por la parte de abajo pasamos la aguja por el centro de los dos hilos. Aseguramos el hilo y cortamos lo que sobra. Y ya hemos terminado nuestra flor. Ahora lo único que tenemos que hacer es decidir si queremos un broche, un coletero, o simplemente unirlo por la parte de detrás a alguna labor. Espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.